Amigos y amigas Vamos a contarles rápidamente Primero que todo, seguimos reaccionando a Dragon Ball Pasa lo siguiente, queremos llegar a Z Según mi compañero que es el que sabe de Dragon Ball Hay unos capítulos así como lo hicimos Como por los 70 más o menos Que son de relleno Entonces le pegamos un brinco ahí para acercarnos a Z Todos siempre buscando no salirnos de perder historia En este caso nos brincamos 6 capítulos En los cuales es cuando Goku está entrenando con Kami-sama Y demás cosillas Pero no va a interferir en la historia Porque la verdad es que me dio una ansia Por que empiece la siguiente saga Entonces cuando son 1 o 2 Algunos capítulos de relleno Nos hemos brincado Se viene lo bueno amigos Así que para no tener tanto relleno Tanto yo como ustedes Sin interferir en la historia Porque sé que muchas cosas que han sido Por ejemplo antes de que terminara la saga Fue mucha historia Mucha información Que me van a servir a mi Para aprender Y más adelante Interactuando con cosas O entendiendo cosas que vayan a salir Eso no lo tocamos Pero cuando es relleno Si lo tocamos Y lo eliminamos Entonces vamos a ir a ver el capítulo 133 De Dragon Ball A ver que pasa Personas que vienen a participar en el torneo Por favor de inscribirse Si no se inscriben el día de hoy No les será posible participar en las preliminares de mañana Asegúrense de inscribirse Lo que llegue rápido No como la vez pasada Allí llega Kirill in full saco No Un zorro Según lo que yo comenté anteriormente Van a llegar muy grandes Goku, Kirill Espero que les haya olvidado Que hoy es el torneo Solo espero que vengan pronto Goku y los demás Yo digo que Roshi Quería hacerse novio De una muchacha bonita Se lo merece Es mi compa Aquí están Bulon ¿Todavía te sigues haciendo pipí en la cama? Jajajajaja Me lo imaginaba Creo que nunca cambiarás Se equivocan Bulon está más alto Bulma Roshi como el lago ¿No han llegado todavía? ¿Ya le creció el pelo a Bulma? Jajajajaja Ya deberían estar aquí ¿Verdad? Que muchachua Esto es realmente sorprendente Te has convertido en toda una señorita Jajajajaja ¡No se prueba a hacer eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De carácter tan violento! Jajajaja Él sí es el mismo A propósito ¿En dónde está Yamcha? ¿Acaso no estaba contigo? Él fue una vez a la ciudad del oeste Y desde entonces no volvimos a saber nada de él Me imagino que se puede entrenar solo Ahora llega Tomechu como antes Jajajaja Parece ser que quieren seguir los mismos pasos que Goku Entrenar solos ¡Ay, mi globo! ¡Ping! Ahora llega el... ¡Ay, ay, ay! ¡No, mi globo! Llega a mí ya no fue ahorita y le decía ¡Ping! ¡No tienes por qué llorar, niña! ¡De seguida te lo bajaré! ¡Espera! Ahora se levanta y Roshi como loco ¡Ay, por qué no te transformas en un hombre gigantesco! ¡Bueno, y yo ya puedo! ¡Ey, esperen, esperen! ¡Les prometo que yo lo bajaré pero solo con una condición! ¿Cuál? ¡Ya va! ¡No, no, nada en especial! ¡Llegó Yamcha! ¡No! ¿Tú conoces a este joven? ¡No! ¡Una! ¿Tú lo conoces? ¡Puark! ¡No! ¿Será que es Goku y un báculo? ¡No! ¡Bulma, toma! ¿Pero cómo sabe mi nombre? ¡Puark! ¡Maestro, me da mucho gusto que esté bien! ¡Díganme, ¿todos están bien? ¿Pero qué, maestro? ¡Mamá, cu! ¿En dónde están Krilin, Yamcha, Tenshin... ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no puedo decir! ¡Oh, Goku! ¿Qué? ¡Ay! ¿Eh? ¿Pero qué están diciendo? ¡Por supuesto que soy yo! ¡Ah! Aunque cambió voz, era más bonita la voz de antes, pero... ¡Ah! ¡Qué bueno que dejó de llover! ¡Qué grande, ah! ¿En serio tú eres Goku? Y bañado y mudado, es que antes Goku era todo dejado. ¿Qué les parece, verdad que soy yo? ¡Ay! ¡Vean a Goku! ¿Quién sabe si este hará? ¡Mi globo! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Qué grande! ¡Oigan, yo creo que ustedes fueron los que se encogieron! ¡Ah! ¡Tú crees el que creciste! ¡Eh! ¡Sí! ¡Quizás sí! ¡Creo que crecí un poco! ¡Ah! ¡Le gustó! ¡Los labios están coloreados! ¿Qué? ¿Estás enferma? ¡No! ¡Me puse un poco de lápiz labial! ¡Ah! ¡Es el verdadero Goku! ¡Las personas que participaron en el partido! ¡Qué bueno! ¡Todo grande! ¡Ahora hay que ver a Krilin! ¡Gocú! ¡Debes inscribirte cuanto antes! ¡Yo tampoco puedo creerlo! ¡El pequeño Goku se ha convertido en un hombre muy apuesto! ¡Ah! ¡A mí me parece que Yamcha es más apuesto que él! ¡Ah! ¿En verdad tú crees eso? ¡Hm! ¡Lo mismo decías de Yamcha! ¡Todo celoso! ¡Discúlpenos, pero... ¡Que no llega! ¡Cuántos minutos faltan para que terminen las inscripciones! ¡Faltan cinco minutos! ¡¿Qué? ¡Cinco! ¡Que se convierta a Puar y... ¡Yulon! 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 ¿Qué les habrá pasado? ¡Sólo faltan tres minutos! ¡Ah! ¿Acaso no vendrán? ¡Hay que ver este nuevo Goku! ¡Sólo faltan dos minutos! ¡Yulon! ¡Yo puedo transformarme en uno! ¡Yo puedo transformarme en Yamcha, pero... Ocupamos uno, ¿sí? Porque Yamcha, Krilin y Tenshinhan... ¡Ay! ¡Chao! ¡No van a participar! ¡Llegaron! ¡Llegó Yamcha! ¡Chao! ¡Oh! ¡Chao grande! ¡Tenshinhan! ¡Ah! ¡Y Krilin! ¡Qué manera! ¡Qué manera! Bueno, ahora todos estamos juntos nuevamente! ¿No lo conoció? ¡Gokú! ¿Eres Goku? ¡Sí! ¡Gokú! ¡Eres sin... ¡Ay! ¡Este Krilin que lo pone en un sentimental! ¡No me puse la oportunidad para agradecerte! ¡Hermano! ¡Una vez que fui asesinado por Piccolo Daimaku! ¡Tú fuiste el único que pudo revivir a todos nosotros! ¡Eres sencillamente increíble! ¿No te da gusto, Krilin? ¡Sí, cierto! ¡Gokú! ¡Muchas gracias! ¿Ese es Goku? ¡Parece ser que sí! ¡Ha crecido demasiado! ¡Sí! ¡Eso significa que su poder ha aumentado! ¡Entonces este torneo no será nada fácil! ¡Eso es muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ahora le demostraré el resultado de estos tres años de entrenamiento! ¡He hecho reservaciones en un hotel para esta noche! ¿Por qué no vamos? ¡Allá podrán platicar! ¡Deben guardar! ¡Vamos a ver si Goku es igual de muerto de hambre que antes! ¡Que deslimpia todos los platos! ¡Maestro Roshi! ¿Usted saldrá en este torneo? ¡Esta vez no! ¡Estoy muy viejo para pelear con todos ustedes! ¡Pelea, pelea! ¡Gokú! ¡Realmente creciste mucho! ¡Yo pensé que iba a crecer más que tú! ¡Pero no fue así! ¡¿Tú crees?! ¡En verdad Goku se ha convertido en un hombre muy guapo! ¡¿Qué?! ¡La mente de la mujer cambia como el cielo en otoño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, porque ya hayan chachao! ¿Y ahora ha llegado Picoro? ¡Vendrá este torneo a como de lugar! ¡Eso voy a preguntar! ¡Gokú! ¿Qué pasa? ¡Espero que mañana salga el sol! ¡No, no me acostumbro a esa voz de Goku! ¡A propósito, Goku! ¿Qué tipo de entrenamiento hiciste? ¡Gokú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gokú! ¡Tenshinhan ya está monstruo! ¡Oye, Ten! ¡Finalmente! ¡Sí, así es! ¡Finalmente ha llegado el día en el que debo pelear con Goku! ¡Pero, Ten! ¡Me pregunto qué tipo de entrenamiento hizo Goku con Kani-sama! ¡Pero yo les demostraré que ganaré este torneo! ¡Goku ahora les hace pin, 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 pin! ¡Campeón! ¡Dijo yo! ¡Ahí anda aquel pícor gordo! ¡Uy! ¿Cuál es que el reloj encima? ¡Ahí está grande también! ¡Ahí está grande también! ¡Muchas gracias por su ayuda, señor! ¡Ahí está grande también! ¡Ve la carilla! ¡Igual que el gordillo pero ya flaco! ¡Tiene la misma pinta el Tata! ¡Ahora decidió inaugurar el torneo! ¡Dentro de muy poco comenzarán las preliminares! ¡Las personas que se han inscrito vamos a pasar al gimnasio! ¡Ustedes deben elegir el suyo! ¡Sean independientes! ¡Y ya no! ¡Vayan a hacer su mejores fuerzas! ¡Ya no son de la escuela de fútbol de Roshi! ¡Oh, Goku sigue siendo noble! ¡Se ve noble! ¡Cero que estás grande y con otra voz! ¡Entonces! ¡Todo diferente! ¿Habrá llegado el lobo hombre? ¡No sabemos! ¡El otro también! ¡También! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa, Goku? ¿Ocurre algo malo? ¿Ya sentió la presencia? ¡Qué desgraciado! Este sí lo va a reconocer. ¡Es, es, es él! ¡Ahora comenzará la batalla por la justicia! ¡Les aseguro que este torneo será muy interesante e impresionante! ¡Por supuesto que sí! Bueno. Esto se puso bueno. Voy a decir un montón de cosas. Goku grande. Krillin grande. Gancha cual pelo largo. El mismo look de Tenchina y el mismo look de este, chavos. Pero a lo que voy es, llegó el hijo Picoro grande. O sea, este torneo va a ser muy bueno. Me costó acostumbrarme a un Goku grande, con una voz diferente, pero siendo el mismo Goku. Entonces, este, hay que agarrarle cariño a este Goku, no le voy a decirlo así. Pero sí se ve como el mismo estilo ahí, vacilón, noble, inocente. Este, que es como una característica, sí, que siempre le tenía a Goku. ¿Qué más puede decir? Roshi, siempre siendo Roshi. Muy importante que cuando Krillin se topa a Goku, le agradece por haber ayudado para que él volviera a vivir. Lo de Shenlong. Cosa que no pasa con Roshi. Ni siquiera se acordaban, o sea, nada más se saludaron y todo bien. Creo que también fue la impresión de ver a Goku grande, que Roshi tal vez no se lo dice. Y Krillin sí, Krillin sí apenas llega se lo dice. Va bien el torneo. El torneo creo que va a estar más bueno, más duro, más fuerte, más difícil. Y como más rivalidad, porque ya vieron que está el hijo de Picoro. Entonces, se pone más bueno. Se van cariñando uno más a Dragon Ball. Y vamos a ver qué pasa en este torneo. Así que esperen la reacción de todo este torneo en los siguientes capítulos. Nos vemos.